Hola a todos y bienvenidos a este video de PlayExperience, estamos aquí en otro video informativo sobre las novedades del mundo Pokémon Y en este caso os digo algo que desde varias semanas es que se venía anunciando Se trata de un anuncio que habían puesto sobre Pokémon que iban a anunciar algo importante en un programa japonés que se iba a omitir esta tarde Hace apenas unos 30 minutos o unos 25 minutos más o menos Resulta que he finalizado de ver el programa, he grabado lo que he conseguido, aquí está Y como ya sabéis en pantalla se trata de una mezcla entre, bueno, los que sois fans de Tekken ya lo habéis visto Se trata de una mezcla entre Tekken y Pokémon de llamada Pokken, o sea Pokken Tournament, Pokken Tournament Y por lo que hemos visto es una puta pasada, o sea a mi me ha gustado muchísimo verlo No hemos podido ver grandes cosas, solamente vemos ahí ese Lukares y ese Macha luchando Ahora es cuando nos presentan, hay también una mega evolución de Lukares y que también pueda luchar Pero es una auténtica pasada este juego, ahora viene noticia mala, ahí vemos ahora mismo los créditos finales, vemos Pokken Tournament del título oficial No vemos nada sobre, ahí vemos, se acercará en 2015, en 2015 saldrá supongo en Japón Y lo malo es que no saldrá de Japón este juego, se supone que será un juego para las máquinas recreativas que hay en Japón Y no será para Wii U, así que es probable que este juego nunca llegue a salir de Japón Así que es mala suerte para nosotros, porque yo de hecho me lo hubiese comprado, me hubiese comprado una Wii U si fuese por este juego Estaría bastante bien probarlo, nunca he jugado antes un Tekken y me ha gustado lo que he visto Pero bueno, no podemos hacer nada, si no deciden sacarlo de Japón, pues no lo van a sacar de Japón Y tampoco van a sacarlo para ninguna otra plataforma, sino para las máquinas recreativas y ya está Y esto es todo, no han anunciado nada más, el programa sigue su curso, de momento no hay nada más importante que podamos mostraros Y os mantendré informados si sale algo nuevo sobre este tema Espero que os haya gustado este vídeo informativo y hasta la próxima, adiós